¡Suscríbete! ¡Es Semana de Summons! Sí, hoy sí. Claro que sí. Claro que sí. Hoy es miércoles. Hoy deben estar soltando el nuevo banner, bueno, el nuevo Summon de Goku, de Gogeta y Vegito LR. Así que espero estén o una de dos, o viendo ya nuestro stream, o no se lo pueden perder al rato, vamos a hacer stream para sacar a estas unidades y tienen que salir. Tienen que salir. Sí, sí, sí. Y ahora sí que, a ver qué tal nos va, estoy súper nervioso. A ver qué tal sale. Pero mientras, Frank, vamos a seguir con los Summons. ¿Qué es lo que esperas en tus grandes Summons? Dinos cuáles son. Pues mira, voy a hacer los Summons de los tickets que nos vieron en el torneo, porque no los he hecho. Entonces vamos a empezar muy bien este día con Summons del torneo. Entonces vamos a ver. Realmente si me sale pura basura en este Summons, no me importa. El chiste es que la suerte caiga al rato en los Summons, en el stream. Así que no importa. Todo está bien. Chicos, recuerden que vamos a hacer un giveaway, entonces no se pierdan el stream. No lo pierdan, no se lo pierdan, no se lo pierdan. No se lo pierdan, he dicho. Oh, Dios mío, estoy muy nervioso, wey. Pero bueno. Vamos a empezar. Voy a hacer Summons en los garantizados SCR, pero no en los personajes de torneo en el otro. Ok. Porque por ahí está el Vegeta Strength, que se transforma en Vegeta Super Saiyan, Dios, que no tengo. Entonces lo quiero. ¿El Vegeta Strength, qué es el personaje de Super Saiyan? Que tienes ahí, que ni siquiera le has hecho Awakened. Tengo un chingo de unidades que no le has hecho Awakened. El Vegeta Super Saiyan. El tema más específico. Que se transforma en Super Saiyan, Dios. Ah, ya, 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 ya. Ah, entonces vas a hacer de SCR y no vas a hacer de torneo. Ajá, o sea, de este. Interesante. Justo de este. Interesante. Porque estoy buscando a ese Vegeta. Entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a empezar. Son signos, nos vamos a ir en chinga. Yes, 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 yes. Viene Vegeta, tal vez sea una señal. Ok. Super Saiyan 1. Super Saiyan 1. ¿Se quedó? Ok, un Goten que no me sirve. El Goten Strength, ese no me sirve, no importa. El que sigue, venga. Ok. Aquí haciendo las cosas. Bien y chinga. Ah, huevo que sí. Ay, Frank, qué nervio. Qué nervio nos tienes a todos. Kamehameha. Si sale ese Vegeta, voy a ser muy feliz de comenzarlo. Super Saiyan 2. Super Saiyan 3. O sea, me van a salir 2 SCR. En el single. No mames. Ah, no mames. Freezer, última forma. El del planeta que explota. ¿Cuál? Que está matando a Krillin. El Agility. El Agilidad. Ah, no mames. No lo tengo, de hecho. Es una carga que no tengo. Nice. Camino extra. Vámonos con los otros. Tenemos para 4. Ok. Vegeta y Tenshinhan. Ok. Ok. Vegeta se ha colado en todos estos. Yo espero, salga ese Vegeta. Ojalá. Super Saiyan 3. ¿Qué es? Ok. El Gohan de Extremely Awakened. No me sirve. Gohan de Extremely. ¿El intelecto? El strength. ¿O el Agilidad? Strength. El Gohan que está con Goku. Si no, el Kana Kamehameha. Pero esa es Agilidad, güey. Es Strength, güey. Ah, el Super Saiyan 2. Ya, ya, ya. Ah, ya. Ya. Ahí se ve. No mames. Chao, man. Chao, man. No, no, no. Ya, ya. Venga, quedan dos más. Quedan dos más. Tiene que salir. Tiene que salir este Vegeta. Ok. A ver, venga. Whis. Viene Whis. Viene Whis. Chapa la patata. No, nervio al rato. Nervio al rato, papá. Majin Buu delgado, güey. Ay, Majin Buu delgado. Ay, es bien lindo, güey. Está cool. Está cool. La neta, sí. Ay, combo, papá. 18 con Grilling. Uf, no. Es un SSR. El huevo. Ruptura de pantalla, ¿no? Ah, sí, de hecho. Ay, el Gotenks de agilidad que no me sirve. Ok. Pues no, no salió Vegeta. Y esperemos que salga después. Así que, vámonos ahora con más amas. Y nos vamos a seguir. A los de Dragon Ball. El World Tournament. A ver, ¿qué tal? Vamos a ver. Aquí estoy buscando que me salga el abuelo Gohan. Ajá. Chao Pai Pai. Ok. Y Octavio. Pues es el Android. Ok. Vamos. Tienes mucho. La nocierta. A mí me salió en ese. En otro Vegeta. Me salió el Picor of the Strength ya viejo. Y me salieron dos Taupai Pais. ¿Dos Taupai Pais? Dos Taupai Pais. Ok, un UQSR. Otra vez. O sea, wey, Vegeta ha entrado en toda. Rainbow. Entonces, posiblemente es un SSR. Habría que ver cuál. A ver. Picoro, que se transforma en Picoro Gigante. El mismo que me salió a huevo. Picoro Junior. Está bien, está bien. Vamos a abrir el caminito por ahí. Ok. Viene Pils. Viene Bait. Viene Pals. Igual es SR, wey. Puede ser. Yo creo que sí. Bulma joven. Con su pistola. Ok. Viene Goku con Picoro. Entonces, seguramente es un Rabbids. Ay, dijo What is that, wey. Eso para acá sí es raro. Eso sí es raro, wey. El abuelo Gohan. Salió el abuelo Gohan. Muy bien. Nice. Qué bueno que se dice las nuevas. La neta. El abuelo Gohan. Perfecto. Ok, wey, pues nada mal. Nada, nada mal. Es que estamos iniciando este aniversario asombrosamente, la verdad. Desde los famos de ayer, nos ha ido bien. Para los que no los vieron, está al final del video, pero vean todo el video. Okasatán. El okasatán. El suegro de Goku. El SR, ahí todo, wey. Ajá. No, guácala. 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 Es un SCR. Era un SR, wey. A ver. Ben Shinhan, que se está cagando de risa. El agility. Claro. Porque Ben Shinhan. Ajá. No puede ser, no puede ser. ¿Qué haces mientras? ¿Entonces yo hago mis summons? ¿Qué haces? ¿Qué hago? Estoy intentando sacar 55 millones. Ah, ya, ya sé. Lo que voy a hacer, para los que quieren seguirme en esta travesía. Eh, básicamente voy a hacer doble líder de Golden Freezer. Ajá. Y, eh, pues con el Gogeta Agilidad. Darle las más orbes de agilidad que se puede. Pero tienes que llevarte. Por eso. Movie Heroes, no Movie Bosses. Por eso. O sea, Golden Freezer no más es por la lead skill, pero todo lo demás va a ser cambiar orbes a Agilidad. Ah, ok, 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 ya. Ya hace todo sentido, ¿verdad? No. No, eres un idiota. No. Ah, no. Muy bien, ya se acabaron los tickets plateados. Vamos con los dorados. ¡Vamos con los dorados! Él dice que los dorados son, son, son dorados. ¿Son de oro? Son de oro. ¿Será? No, yo creo que sí te sale algo. Oxatan, Oxatan, yo creo que ya va a comatar ese Oxatan en el día de hoy. Oye, ¿quiénes cambian orbes? Es una gran pregunta. Este, ¿hay un ítem? No, pero no puedo usar ítem. Oolong y Pua. Frank. ¿Qué? No me hagas esto a mí. ¿Qué me ha hecho? Yo soy tu compañero. El Rey Chapa. Yo soy tu compañero y me dejas aquí. Y dejas solo. Solo y desamparado. ¿Qué será? ¿Está el Goku de agilidad? Y creo que ya habrá. Otro Tenshinhan. No, no, no. Venga, venga. Puta, Goku solo. No, 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 esto no está bien. ¡Ay, el Rainbow! ¿Quién cambia, güey? Creo que por ahí un Vegetto, ¿no? ¡Ay, a huevo! ¡Tau Pai Pai! ¡Va a ver show que es muchachos! ¡A huevo, Frank! ¡Tau Pai Pai! Quedan dos. Vamos a ver si conseguimos ese Octavio. En estos dos que quedan. Puta, güey. Eso, eso para acá se estaría al pedo. Estaría muy bien. Miren los tres que quería, justo llegaron. Pero digo, dos de tres, por el momento va muy bien, ¿eh? Pues parece ser que sí. Parece ser que sí. Uy, un Krillin. Uy. Y el último, el último summon del día de hoy. El último, a ver. Menos de este video. Ajá. Ay, mira, viene Tenshinhan con Chaus. Ok, pues ahí está. Es un SSR. Super Saiyan 2. Super Saiyan 3. ¿Y? ¿Y salió? Salió, salió, salió. ¡Otro abuelo, Gohan! ¡Ay, qué chido! Güey, qué bueno que son de los nuevos y no de los viejitos. El Android 8, ¿tú ya lo tienes? Ya, pero quiero abrirle camino. Todavía yo no, tristemente. Ni pedo. Pero bueno, muchachos, esto fue el video del día de hoy. Espero les haya gustado estos homos. La verdad creo que me fue bastante bien. Estamos iniciando el aniversario de una gran, 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 gran manera. Al rato, stream, recuérdenlo. Stream en Twitch. Sí, 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 sí. Y vamos a hacer muchas alanzas. Muchísimos homos, muchachos. Esténse súper listos. Quémense las piedras. Comenten todo lo que se quemen en las piedras en el canal de Twitch. Y los esperamos al ratito para que nos acompañe en esta gran travesía anual. Así es. Chicos, muchísimas gracias. No dejan de comentar, compartir y darle like. Así es. Síganos, por favor. Y sigan docaneando. Así es. Y solamente en este aniversario... ¡Gasten piedras! ¡Gasten piedras! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.